Buenos días, hoy quiero hablarte de un proyecto y un negocio maravilloso llamado Beón. Mi nombre es Jason Martínez, especialista en economías digitales y para mí es un gusto poderte hablar de esta gran oportunidad. En el mundo nos movemos dentro de una economía tradicional, donde consumimos, trabajamos y participamos de forma activa. Actualmente vivimos momentos de incertidumbre por múltiples razones, sociales, políticas y mal uso del poder. El ser humano siempre busca la forma de crear soluciones. Te quiero contar que hoy en día, gracias a la tecnología, podemos crear un entorno en paralelo, una economía global y descentralizada. Además, al participar como un socio fundador, podrás aportar tu tiempo, tus recursos, profesión, empresa, emprendimiento, adquirir productos de consumo, tomar servicios, como por ejemplo un mecánico, el médico, el odontólogo, adquirir tu seguro, etc. En conclusión, un país digital sin fronteras. Para hacerte miembro de este nuevo paso en la evolución y tener la posibilidad de participar en este ecosistema, adquieres una membresía a partir de 250 unidades o su equivalente en dólares americanos que te permitirán tener los recursos para transaccionar e incluso monetizar en la economía tradicional. Además de ser un socio exclusivo del Club de Negocios de E.O.N. te brindará un beneficio de la triplicación de tu aportación. Nosotros no somos una empresa, no somos un fondo de inversión. Lo que hacemos es conectar proyectos del mundo tradicional y digital y poner de forma diversificada las aportaciones, creando un sistema de bajo riesgo y de rendimiento sostenible. E.O.N. utiliza como cimiento la tecnología blockchain, el invento de mayor relevancia de la era digital. Y te hablo de esto para compartirte el beneficio que brinda esta tecnología y su aplicación a través de una DAO u organización autónoma descentralizada, que son los tokens de gobernanza. ¿Qué obtienes por adquirir la membresía? Y son por ponerte un ejemplo como fichas digitales que te permiten tener voz y voto dentro de la comunidad, traer proyectos y votar por otros proyectos que se adhieren al Club de Negocios. La comunidad va adquiriendo valor a medida que va ocurriendo el crecimiento. Y en algún momento incluso puedes intercambiar estos tokens de gobernanza que podrán tener un valor mucho mayor al aporte que hiciste al momento de iniciar tu membresía con la comunidad. E.O.N. nace de la visión de dar valor al recurso más importante que tenemos todos los seres vivos en común, que es nuestro tiempo. Generar valor a través de la educación para las nuevas generaciones, crear liderazgo con propósito y además ser una solución a las amenazas de recesión económica y problemáticas locales de los diferentes países. Para mí es un salvavidas financiero en tiempos de incertidumbre y un movimiento social que se posicionará como un titán de la tecnología y de la economía global. Ahora te quiero hablar de un negocio que tienes opcional dentro de la comunidad y es una forma de generar abundancia a partir de ser partícipe de la masificación de la comunidad, ya que del crecimiento mundial depende el futuro de nuestro proyecto en los próximos 100 años. Por cada persona que gracias a tu trabajo vincule su membresía a la WDAO, tienes una recompensa del 10%. Tienes derecho también al 4% del trabajo de tu equipo hasta la cuarta generación y si consolida el liderazgo, puedes participar en un pequeño porcentaje de la facturación mundial de E.ON. Un ejemplo es, si en un mes solo con tu trabajo se mueven 30.000 unidades o su equivalente en dólares americanos, tienes una recompensa de 3.000 USDT, que comparado con el salario de cualquier país del mundo, es muy atractivo. Así que tienes un universo de posibilidades de desarrollo personal, económico y profesional dentro de la WDAO. Ser pionero de los próximos cambios de la economía mundial, impactar positivamente miles de personas en cualquier lugar y dejar un legado para tus próximas generaciones. No te preocupes por los temas técnicos. Vamos a darte todas las herramientas en el proceso para asociar toda la información con tu diario vivir. En la descripción de este video voy a compartirte un material simplificado sobre blockchain, que es una DAO, un link de referido si aún no eres miembro de la comunidad y mi contacto personal para acompañarte en el proceso, brindarte todas las herramientas y que creemos la vida que queremos. Hasta pronto y bendecida vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!